Música 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 Y la promocional 2020 Son para Payumbita, Puebla Kaochi y Jose que está cumpliendo Tercer aniversario de la familia Pérez Tapia Música 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 ¡Escenso! ¡Vamos! 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 ¡Solta la gente de San Pablo! ¡Vamos! 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 ¡No es tu aniversario! ¡Te venimos a apoyar! ¡Toda la gente de San Pablo! ¡Lonsos! ¡La gente de Ruti o Baltas! ¡Gracias! ¡¿Sabes? ¡Excelentes! ¡Venga! ¡Ya vencido! Y se entregue los dos y cabeles Esta noche te venimos a felicitar Los señalos Son buenos hombres y cómics Toda la gente de Tampa Guerrero Para Cruzito, Spires, Mosco Guasón, Bandera Loco Crazy Obis Para Cruz Camila, La Bella Pachito, Loco, S Cruz, Lando Chabas Toda la banda es sacarle con las canas Son acento La banda que nos acompaña desde el último La Vida Solidaria Hay más pequeñas en el baño Esa tira y la solitaria Abro la solitaria Para China China, viste Chicas En corazón Luego estás Para los mil muria Esta noche Las caritas de ella La nosa Tocó De publicidades Mercada Esta noche Hoy Bonas Quiseñeras Autizos Y entre semana Alba Cuentos Sobrelexivos Las piezas Fueizcando También Fueizcando La Tocó Tocó Muy Más Claro No No Chabas Chabas Más 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 Pedro Perea, sonido, la coca que te saliste, preparado, gracias.